Hoy vemos con alarma como va ganando la delincuencia y el gobierno pese a tener una inversión de 850 millones de dólares por año y contar con 32 mil efectivos policiales, no puede con la delincuencia. Esa es la realidad de un gobierno lleno de prejuicios en donde por boca del propio director nacional de policía todos sabemos que han fracasado las políticas sociales está fracasando la política educativa, tenemos problemas de empleo en el país los problemas de inseguridad son extremadamente graves y esta es la realidad que hoy tenemos y que tenemos que cambiar de manera urgente, con mano firme, con mano dura con aplicación de la constitución de la república y con la exigencia del respeto y del orden que hoy en el país no hay. Poco importa lo que me hubiese gustado a mí, no creo que le importe a mucha gente lo que importa es que la gente nos está acompañando en todo el país. Como integrantes del sistema político estamos cumpliendo con nuestro deber la lucha en nuestro camino y en tercer lugar la compañía es la gente entonces lo que pasó, pasó ahora estamos mirando el porvenir y mirando un instrumento que el país necesita para dotar de mayor seguridad.